¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes y como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer DIYs para decorar tu cuarto, decorar nuestro cuarto y yo sé que a ustedes les encantan estos videos. Les voy a estar mostrando tres ideas súper fáciles, una de ellas es esta que ven aquí arriba. Pero antes de comenzar con el video los invito a suscribirse en el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse y después darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Comenta que otros videos de DIYs te gustaría ver en el canal. Y ahora sí, vamos a ver el video. Necesitaremos obviamente un cojín, yo elegí este de color azul. Primero vamos a coser o pegar unos pompones en las cuatro puntas del cojín. Después escribimos con his la palabra que quieras, puede ser tu nombre o por ejemplo yo puse love. Con silicón caliente vamos a ir pegando mini pompones para rellenar las letras. Yo fui intercalando entre dos tonos distintos de rosa porque no sé, siento que se veía un poquito más lindo. Y eso es todo, en verdad es súper fácil y rápido y le da un toque femenino a tu cuarto. Primero necesitaremos papel adhesivo holográfico o del estampado que quieras y un rollo de papel. Vamos a sacar la medida para forrar todo el rollo y recortamos. Es necesario dejar un poco de margen a los lados. Ahora despegamos una pestaña y empezamos a adherir el papel al rollo. Para el sobrante lo que haremos es hacer unos pequeños cortecitos para después doblarlos hacia adentro. Mide tu celular dejando nuevamente un margen a los lados y traza una línea recta con plumón. Por cierto, esta funda y anillo para celular son de mi marca Moon Trendy, les voy a dejar el link en la descripción por si quieren adquirirlos. Ahora hacemos un corte con el cúter, ten mucho cuidado en donde pones tus dedos para no cortarte. Ya que tenemos la abertura, con unas tijeras la vamos a agrandar dejando así el espacio suficiente para que entre el celular. Para las patitas del soporte pondremos dos tachuelas en cada extremo. Y para no rayar el celular vamos a cubrir con silicón las puntas. Para cubrir los extremos del rollo de papel usaremos los círculos blancos que vienen en las tapas de los garrafones de agua o igual puedes hacer círculos de foamy. Y los pinté de color rosa. Finalmente los pegamos en los extremos con silicón caliente y listo. Para el adorno de la cama o cabecera necesitaremos unas letras de madera. Estas yo las conseguí en una tienda de manualidades súper barata y la palabra que formaré es Dream. Lo primero que haremos es pintarlas todas del color que quieras. Yo elegí dorado porque me encanta la combinación que hace con el blanco de mi pared y el rosa de la tela. Ahora con silicón vamos a pegar en la parte de abajo de las letras unos ganchitos de esos que son como para colgar ropa pero los hacen en versión miniatura súper lindos y los venden en papelerías o tiendas de manualidades. Lo que sigue es poner unos clavos en la pared y colgar las letras de forma que vayan subiendo hasta llegar a la letra de en medio que en mi caso es la E. Y ya las otras deben ir en dirección hacia abajo. Ahora simplemente colgamos la gaza en las pinzas de las letras y listo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si es así me ayudarías mucho con un like y suscribiéndote al canal. Les voy a dejar más videos de DIY por aquí arribita y por aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan y estemos más en contacto. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.